¡SONIC GENERATIONS EN GINE! Más bien en Sonic Generations Engine porque pensé que ya habían abandonado este juego Pero aparentemente, recientemente han hecho actualizaciones amigos Han añadido nuevos personajes y mapa nuevo, así que es lo que vamos a ver en el video Así que bueno pues venga Bueno amigos, lo primero que quiero mostrar es Amigos, que tenemos al Metal Sonic clásico y al Metal Sonic moderno amigos Así que primero vamos a echarle un ojito al Metal Sonic clásico Aquí lo tenemos, miren nada más esas texturas hermosas que tiene ¡Wow amigos! Es el reflejo del fuego que le sale de la espalda Que se está reflejando en la parte de arriba y que se ve muy pero muy bonito Se ve muy muy bonito, me encantan las texturas de este juego A ver Amigos el sonido está hermoso, el sonido está hermoso Es igual que el clásico obviamente, vamos a verlo de cerca Quiero verlo más de cerquita para poder ver la textura, la calidad de la textura Miren nada más A ver amigo, me dejas ver la calidad de la textura por favor Ahí está, no me puedo acercar más Bueno por alguna extraña razón no se ve amigos Por alguna extraña razón no lo puedo ver bien Pero vamos a ver amigos, ahora mismo vamos a ver el mapa Pero bueno primero quiero ver el personaje de Modern Metal Sonic Porque es uno de los personajes que acaban de añadir Acaban de añadir a Tails y a Silver si no me equivoco Y aquí está el Metal Sonic moderno amigos que también lo acaban de añadir Es nuevo creo, hasta donde sé Y tenemos el salto, el efecto de sonido del salto de Sonic Adventure 2 Ajá, es el mismísimo efecto de sonido amigos de Sonic Adventure 2 Y si les estaba gustando el video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like Para más videos como estos Así que vamos a darle ahora sí a la carrera Porque se ve bastante épico Vamos a ver el mapa Aquí tenemos Tenemos aquí a Sonic.exe Que dice Oigan que tal, que tal Sonic.exe Como estás eh Como estás eh Vamos a hacer una carrera o que Sonic.exe no quiere hacer una carrera Le tiene miedo A la Metal Sonic Pues bueno vamos a darle 3, 2, 1 Corre, corre Sonic.exe, corre A ver si me alcanza Sonic.exe A ver si me alcanza Sonic.exe Y si se ha quedado atrás amigos No Amigos No sé que le ha pasado a Sonic.exe A Sonic.exe A Sonic.exe Metal Sonic vs Sonic.exe Pues bueno yo creo que ya se ha quedado No No Se había quedado atrás amigos Pero nos hemos caído Nos hemos caído ¿Qué le ha pasado a este Sonic? Ya, corre Sonic.exe Ahora sí Sonic.exe vs Super Sonic amigos Sonic.exe vs Super Sonic En Sonic Generations Corre Sonic Digo Sonic Super Sonic Uy cuidado ahí amigos Cuidado que si nos vamos Muy muy abajo Pues nos vamos a caer Cuidadín, cuidadín, cuidadín Amigos creo que le estamos ganando Creo que le estamos ganando Creo que le estamos ganando amigos No voy a mirar atrás Porque si no me voy a caer Ok he mirado atrás Creo que se ha caído el Sonic.exe amigos Creo que se ha caído Y le hemos ganado amigos Le hemos ganado Estamos ya por llegar a la meta Y ahorita vamos a ver a Silver amigos Y a Tails porque son los nuevos personajes Me he puesto Super Sonic porque es el más épico de todos Ahí está amigos Ahí está que le hemos ganado a Sonic.exe Pero vamos a ver Ahora Hemos ganado Pero vamos a ver A Silver A Silver Que se ve Bien Genial amigos Se ve Super Super Épico Wow Ok Vamos a empezar a correr Entonces vamos a probar el escenario No pasa nada Vamos a probar el escenario Allá vamos Allá va amigos Silver contra Sonic clásico Que debería de ganar Silver Literalmente se acaba de caer amigos El Sonic clásico Se acaba de caer Enfrente de mis ojos amigos Literalmente Enfrente de mis ojos A ver A ver Ahorita voy a ir a ese lado A ver que hay En ese En esa plataforma Ahí donde está el pastito Vamos a ver que hay amigos Parece que ya Vamos a ganar Silver debería de volar No sé por qué no vuela Pero debería de volar Aquí se empieza a atardecer ¿O qué? Eh Aquí se empieza a atardecer amigos Wow Wow Aquí amigos Aquí quería venir Había algo aquí hace rato No sé qué pasó Había algo Y Silver no tiene ninguna habilidad Amigos Por alguna extraña razón Vamos a ver entonces a Tails A ver si Tails Sí puede volar Tails moderno amigos Qué bonito Debería estar Tails clásico No sé por qué No está Pero bueno Vamos a Ay miren Qué bonita animación El Tails Qué bonita animación Tiene el Tails Vamos a ver Si puedo Oh Ok Bueno La animación de correr Está excelente amigos Me gusta mucho La animación que tiene de volar Dudo mucho que pueda volar Si Silver no puede volar En este juego Tails tampoco va a poder volar Igual ahorita lo probamos Cuando nos vayamos a caer O cuando vayamos al final De este escenario Deberían de hacerle Un escenario más extenso Porque Está muy corto Está muy corto Aunque se pueden hacer Varias Varias vueltas Pero pues La gente puede hacer trampa Y decir que ya hizo Como 20 mil vueltas Y además Podemos saltar aquí Eh ¿A dónde vas Sonic? Te voy a ganar Te voy a ganar Superman O Super como te llames Y es la amigos A ver ¿Puede volar? No amigos Tails no puede volar Por alguna extraña razón El Tails De este De este juego No quiere volar Eh No quiere volar Y tampoco puede volar Silver Y no entiendo De qué sirve Esta cámara 2D A ver Me voy a poner allá Vamos Tails Corre Me voy a poner allá Y vamos a ver qué tal Vamos a ver Cómo 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 juega aquí Eh Vamos a ver cómo juega aquí Me pongo en medio Le pongo Change to D Ahí está amigos Miren nada más Podemos correr en 2D Pero seguramente en cualquier momento Nos vamos a caer Ahí nos vamos a caer Y ya está El 2D no sirve de nada aquí Eh No sirve de nada aquí Pámbiame a 3D Ay, 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 ay ¿Qué más podemos ver, amigos? Super Sonic Es que estos ya los hemos visto en videos anteriores Entonces vamos a ver, no sé, a Shadow A Shadow The Hedgehog A ver si tiene su animación Ah, amigos, miren si tiene su animación de correr y todo Bueno, su animación de patinar, ¿por qué no corre? Su animación de patinar Vamos a ver, vamos a alcanzar a Silver Wow, 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 casi me caigo, casi me caigo Si tuviera un boost, sería excelente Miren, nos podemos saltar aquí Directito, ¿eh? Qué trampa, ¿eh? No sabía que nos lo podíamos saltar Ahorita me voy a poner a Sonic.exe, amigos, por la tradición Miren, ¿qué es eso que se ve allá? Ese ha desaparecido, hombre ¿Por qué se ha desaparecido? Se veía algo ahí en la pared Se veía algo ahí en la pared Claramente A ver, y si nos... Vamos, ah, ok A ver, a ver, quiere ir por arriba Y he ganado A todo ese ganado, amigos A todo ese ganado, ¿eh? A todo ese ganado Bueno, vamos a ver a Sonic.exe ya para finalizar El vídeo Tenemos Aquí a Sonic normal Que no nos puede derrotar, amigos Solamente Sonic.exe, digo SuperSonic.exe nos puede derrotar Aquí ya empezamos la carrera Pero esta vez Soy Sonic.exe Contra SuperSonic Venga, amigos Vamos a ver Ahora sí les vamos a ganar Ahora Ahora le toca a Sonic.exe ganar Contra SuperSonic Venga Rápido Casi me caigo por ahí Casi me caigo por ahí Pero no, amigos Pero no Somos los mejores jugadores del mundo De Sonic en Roblox, amigos Venga, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Y voy a conquistar el mundo ¿En cuanto va? Pensé que había un vacío ahí Pensé que me iba a caer al vacío Voy a conquistar el mundo En cuanto llegue A la verga final Rápido Rápido ¡Adiós SuperSonic! Bueno, amigos Es hora de que Sonic.exe conquiste YouTube Guajajajajajaja Nos vemos Hasta la próxima Ah, y le mando un saludo A toda la gente genial que apoya Mi canal comentando mis videos Compartítulos Y dejando su like Que estará haciendo en pantalla ahora mismo Nos vemos ahora sí Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!